Hola amigos de Sinopsis, mi nombre es Jensi Torres y soy nutricionista y en esta ocasión te quiero compartir cinco consejos para que te mantengas saludable en esta Navidad. Consejo número uno, evita el exceso de alcohol. Recuerda que el alcohol contiene calorías vacías que lo único que te provocarán es un aumento mayor de peso. Consejo número dos, realiza actividad física regularmente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que realicemos al menos 30 minutos de actividad física durante cinco días a la semana. Esto puede ser baile, aeróbicos, zumba o cualquier otro tipo de actividad física con la cual tú te sientas identificado. Consejo número tres, agrega ensaladas como la guarnición principal a todas sus comidas y también puedes agregar frutas como postre. Consejo número cuatro, evita saltarte los tiempos de comida. Aún si tienes una comida navideña, recuerda que realizar todos tus tiempos de comida a la hora evitará que comas en exceso en esa comida navideña. Y consejo número cinco, acompaña todas tus comidas con agua. Recuerda que el agua no se hidrata y además que no contiene calorías y mucho menos azúcar. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!